Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Ya sabéis que en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia hay vídeos tanto de biología como de las demás materias de segundo que os pueden venir bien para preparar vuestros exámenes de acceso a la universidad. Abarcar en un solo vídeo las características de las enzimas y su funcionamiento sería bastante complicado, por eso vamos a dividirlo en varios vídeos que van a conformar el resto de la serie. ¡Vamos allá! La unión de la enzima con el sustrato se va a realizar mediante enlaces intermoleculares débiles, por lo que se podrán romper fácilmente tras actuar la enzima. Además, esta unión va a ocurrir en una parte concreta de la enzima que se llama el centro activo. Veamos un poco mejor esta característica de las enzimas. La especificidad de las enzimas se debe a la propia estructura tridimensional de estas proteínas. De hecho, si la proteína se desnaturaliza, por ejemplo, por un aumento excesivo de temperatura, las enzimas ya no pueden actuar. El sustrato ha de poseer un determinado grupo funcional que encaje perfectamente o sea compatible con los grupos funcionales que haya en el centro activo de la enzima y que le permita unirse a esta. Y también ha de poseer algún tipo de enlace químico que sea susceptible de ser atacado por esta enzima. No obstante, hay enzimas que incluso son capaces de actuar con determinado grupo de moléculas muy parecidas. El tipo de unión enzima-sustrato fue representado por Fischer en 1894 a través de su modelo de la llave y la cerradura. En este modelo se considera al sustrato como una llave que solo puede encajar en un tipo determinado de estructura, que puede ser la parte del centro activo de una enzima, que sería el equivalente a una cerradura. Posteriormente, Coslan especificó que esto quizás no era del todo así, ya que las proteínas podían deformarse al unirse al sustrato, haciendo coincidir totalmente el centro activo con la estructura tridimensional que tiene el propio sustrato. Este modelo sería más parecido a lo que sucede en el caso del guante con la mano, en la que el guante se puede adaptar a la forma de la mano que se lo ha puesto. Aquí el guante sería la enzima y la mano sería el sustrato. A este modelo se le llama el modelo de encaje o acoplamiento inducido. Con respecto a la especificidad, hay enzimas que realizan, por ejemplo, el mismo tipo de reacción química, hay otras que son específicas de un grupo de sustratos o de un grupo funcional en estos, otras son específicas de un sustrato específico e incluso el caso más extremo son las enzimas que son específicas de un isómero de un compuesto y actúan con este y no actúan, por ejemplo, con el otro isómero. Al ser una proteína, las enzimas presentan varios tipos de aminoácidos. Estos pueden tener varias funciones. Los aminoácidos catalíticos son los que forman el centro activo y son los que van a catalizar específicamente la reacción química. Luego tenemos los aminoácidos de unión que también están en el centro activo y que van a permitir la unión del sustrato con la enzima, aunque no van a tener actividad catalítica, sirven simplemente como anclaje. Y después tenemos los aminoácidos estructulares que forman la mayor parte de la proteína y que van a encargarse de mantener su estructura tridimensional. La clave que determina que un aminoácido pueda actuar o pueda estar en un sitio u otro es el tipo y orientación que tiene su cadena lateral. Cuando esta reactividad de las cadenas laterales no es suficiente es cuando hace falta la presencia de un cofactor. Los aminoácidos catalíticos del centro activo suelen ser unos pocos aminoácidos muy reactivos y estos aminoácidos ni siquiera tienen por qué ser consecutivos en la secuencia o estructura primaria de la proteína. Sin embargo, cuando ésta se pliega pueden quedar cerca unos de otros. En el ejemplo que estáis viendo, si la proteína tiene 200 aminoácidos aproximadamente, cuando ésta se pliega y forma una estructura tridimensional, la parte catalítica la constituirían, por ejemplo, los tres aminoácidos que están ahí marcados, el 57, el 102 y el 195. Estos aminoácidos van a proyectar su cadena lateral que presenta alguna particularidad química, como por ejemplo la presencia de grupos hidroxilos, la presencia de grupos triol o una carga eléctrica positiva o negativa. Las reacciones metabólicas suelen ocurrir de forma encadenada, es decir, que pueden solaparse distintas reacciones por distintas enzimas en las cuales el producto de una reacción es el sustrato de la enzima de la reacción siguiente y esto va formando lo que se conoce como una ruta metabólica. Para mejorar el rendimiento de estas rutas metabólicas, lo que sucede es que las enzimas de los distintos pasos de la ruta van a actuar juntas, permanecen unidas y esto facilita el traspaso de los productos de una al centro activo de la enzima siguiente. Estas estructuras formadas por varias enzimas se llaman complejos multienzimáticos que van a hacer más efectiva la unión de los sustratos con las enzimas. Esta situación mejora además si los complejos multienzimáticos están insertados en la membrana plasmática de algún orgánulo. En el siguiente vídeo de la serie vamos a continuar con la cinética enzimática. No os lo perdáis si os ha gustado la videolección de hoy. ¡Hasta la próxima!